Hola, soy Gabriela y hoy estoy aquí con mi compañero Roberto para enseñaros cómo hemos hecho un laberinto con la aplicación para programar Scratch. Para empezar hemos tenido que elegir o crear un personaje. A continuación ponemos un fondo e integramos obstáculos que el personaje no podrá tocar. Después hemos puesto controles básicos como que si pulsamos la tecla espacio vaya hacia adelante o si pulsamos la tecla de la flecha hacia la izquierda vaya a la izquierda. Después hemos añadido algunos sensores los cuales permiten que el personaje vuelva al principio si toca un color específico. Por último hemos conseguido que cuando toque el color final pase a otro nivel además de que diga alguna frase. Con todo esto hemos aprendido a trabajar con medidas, grados, distancias, idiomas, tiempo, etc. Y compartir nuestros conocimientos con otros compañeros y el trabajo en equipo.